A través del movimiento Tornado Fuerzas Vivas, Alexi Medina Sánchez destinaba fondos millonarios para cubrir campañas de candidatos del PLD, detalla el expediente del Ministerio Público. El órgano persecutor asegura que, valiéndose de su calidad de hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, se escudó del poder de sus dos gestiones de gobierno entre los años 2012 al 2020 para crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación. El Ministerio Público presentó ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la acusación formal contra los supuestos implicados en el caso, donde vincula a otros 16 y 21 nuevas empresas. Una acusación que incluso dentro de ella se han desarrollado líneas que vinculan a personas en el exterior, o sea, líneas internacionales, que son la razón por la que el Ministerio Público ha presentado una acusación con el volumen que hemos presentado. El expediente detalla que sin ser empresario ni emprendedor exitoso, que de hecho había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado, logró un alto ascenso económico. Esta acusación la estamos presentando con una cantidad de evidencia tan enorme que es definitivamente otro proceso blindado. Además de los hermanos del exmandatario Alexis Medina y Magali Medina, otros implicados en el supuesto entramado de corrupción son Fernando Rosa, exdirector del FOMPER, Francisco Pagán, exdirector de la OISOE y otras personas que están bajo arresto desde hace un año. El entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas, utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, con duces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado. Llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero y otros funcionarios. El órgano persecutor asegura que Juan Alexis Medina Sánchez pasó de convertirse de un pequeño negociante con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales. Y llegó a tener socios como el excandidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Valdizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos. Luego de depositada formalmente la acusación, corresponderá a la coordinadora del juzgado de la instrucción sortear el expediente para determinar qué tribunal conocerá la audiencia preliminar. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.